Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Desde el Salón Néstor Kirchner del Consejo de Ministros del Palacio de Miraflores le envío un saludo, un abrazo y un aplauso también de la clase obrera que ha venido hoy a tomar el Palacio de Miraflores. A propósito de esta jornada que estamos desarrollando hoy sábado quiero agradecer a toda la gente de bien como lo puse ahora en el Twitter todos los buenos sentimientos, las felicitaciones que nos han llegado de toda nuestra patria venezolana y de la patria grande también. Nos han llegado regalos de varios lugares que apreciamos mucho, libros, recuerdos, que nos acaba de llegar una torta hecha por manos de trabajadores y trabajadoras. le queremos también transmitir todo nuestro cariño hoy tuvimos una visita especial también anoche tuvimos una visita sorpresiva de Juan Gabriel que se encuentra en Venezuela y compartimos con él yo nunca en mi vida lo había tenido al lado, pues, lo había visto se ve mucho más joven de lo que uno lo ve por las presentaciones televisivas y estábamos trabajando acá veníamos de la jornada de Industrias Canaima con la juventud del lanzamiento del plan productivo y de empleo de la misión Jóvenes de la Patria y nos sorprendió su visita que recibimos con mucho cariño realmente luego con sus mariachis le cantamos a América, pues porque el canto mexicano el canto de los mariachis es un canto de toda nuestra América y hoy en la mañana recibimos al rey Guillermo Alexander de los Países Bajos que vino, está visitando varios países amigos de Holanda vino con la reina máxima ustedes saben que nació en Argentina tuvimos una reunión de algo más de una hora de trabajo muy productiva realmente en un clima excelente excelente de intercambio estuvimos explorando todas las posibilidades comerciales que hay la reanimación del ferry hacia Curazao hacia Aruba todo lo que es la complementación del turismo que llega de Europa a estas islas hermanas Aruba Curazao Bonaire San Martín un turismo europeo que viene buscando mar viene buscando playas pero también quiere conocer nuestras selvas nuestra gran sabana Canaima Mérida las montañas andinas conversamos sobre la cooperación con la refinería los temas de la refinería de Curazao de Aruba y todo lo que tiene que ver con la cooperación de la lucha contra el narcotráfico yo le estuve dando detalles de la batalla contra el narcotráfico que tenemos aquí y la aplicación ahora de la ley de intersección aérea que es una decisión de Estado que vamos a mantener con mucha contundencia que lo sepa los delincuentes del narcotráfico internacional con mucha contundencia así que hemos tenido una jornada y ahora tuvo una reunión muy buena e importante apenas al despedir al rey Guillermo bueno lo despedimos con lo más grande que tiene nuestra patria el amor de la juventud con la orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar ahí estuvimos compartiendo con el maestro Abreu extraordinario realmente dijo la la reina tuvo una expresión que estos muchachos disfrutan lo que tocan y es así porque pudiera tener la tendencia un músico ¿verdad? de aprender a leer el pentagrama y luego cumplir con la lectura los muchachos no los muchachos disfrutan profundamente nuestros muchachos de la Simón Bolívar el rey la llamaba el sistema la llama así el sistema y es un sistema pues es un sistema humano que convierte la música verdaderamente en lo que es en el lenguaje de Dios el momento en el momento en que el ser humano está más cerca de Dios es cuando a través de la música logra conectarse con los sentimientos más sublimes apasionados sensibles del ser humano así que ese concierto aquí en el Palacio Miraflores en la plaza central del pez que escupe el agua allí estuvieron nuestros jóvenes y disfrutamos realmente profundamente luego nos despedimos con deseándole suerte al rey Guillermo y transmitiéndole a todo el pueblo de los Países Bajos y a todos nuestros hermanos a través de los primeros ministros de Aruba Curazao y San Martín a todos nuestros hermanos caribeños nuestro mejor deseo de seguir teniendo relaciones de hermandad y al terminar de despedir entramos aquí al llamado despacho 2 el vicepresidente ejecutivo compañero Jorge Arriaza aquí está presente compañero Wilmer Barrín dos ministros de la presidenta la compañera del cieloína Rodríguez Gómez ministra de comunicación y tuvimos una reunión con el compañero Rafael Ramírez también vicepresidente de economía revisamos como marcha la ofensiva económica los próximos pasos ya el lunes activamos el centro nacional de comercio exterior y la corporación de comercio exterior voy a juramentar el lunes aquí mismo a sus integrantes a su directiva para que ya a partir del lunes se inicie la aplicación del nuevo mecanismo de administración de las divisas del país de manera directa y transparente con prioridades estuvimos revisando el plan nacional de divisas del año 2014 estuvimos revisando todo el plan nacional de importaciones tengo no la traje aquí la dejé allá adentro un informe de este calibre de este tamaño con la inversión de las últimas 51 mil millones de dólares que se entregaron en Cadivi empresa por empresa y lo voy a publicar voy a publicar el listado completo porque vamos a iniciar un proceso así como hemos iniciado de auditoría hasta el último dólar que se entregó por lo menos este último año y luego vamos a una auditoría completa del SIGME a fondo hasta el último dólar que se hizo así que preparen sus papeles preparen sus papeles quienes tienen que prepararlos pues a quienes se entregaron los dólares de la república ¿no? se busca con ese visitante que hay por ahí viene buscando la torta y en medio de esta reunión evaluando preparándonos para esta jornada les anuncio tenemos un conjunto de anuncios muy importantes que se han ido logrando hoy porque la ofensiva de hoy autoconvocada por el pueblo ha sido en los centros comerciales en las plazas bolívar del país está en pleno desarrollo y hay unos logros importantes que vamos a anunciar logros bien importantes porque nosotros vamos mire paso a paso nosotros vamos a ordenar esta economía le vamos a dar un nuevo orden a la economía la vamos a equilibrar donde tiene que estar equilibrio económico con justicia justicia en los precios justicia en las ganancias justicia en general como base de la construcción del socialismo que es la sociedad de la felicidad de quienes trabajan es la sociedad de los trabajadores y trabajadoras es la sociedad del trabajo de la cultura y del valor del trabajo y en eso recibí la muy buena noticia de que mis compañeros de trabajo del metro de Caracas ya estaban en el palacio de Miraflores aquí están ellos precisamente son los invitados especiales del día de hoy acá en el palacio de Miraflores esta es la casa del pueblo y tendría que decirles la casa de la clase obrera así de sencillo aquí hay compañeros de trabajo que conozco de muchos años aquí hay compañeros que que conozco de muchos años como Orlando Marcano de Propatria fundador del sindicato tuvimos bastantes debates Orlando y bastante que aprendimos el uno del otro y el otro del uno y bueno hay muchos compañeros aquí que estamos realmente los voy a saludar uno por uno y ellos están aquí por una cosa que es muy importante que es muy significativa ayer cuando yo estaba atendiendo a este artista mexicano nuestro americano Juan Gabriel bueno me llegó una noticia realmente realmente muy importante desde el punto de vista de las luchas que hemos desarrollado durante tantos años el día de ayer hubo elecciones en el sindicato de trabajadores del metro sindicato emblemático desde hace 20 años del movimiento sindical venezolano que es uno de los sindicatos de vanguardia del movimiento sindical de hace más de 20 años de la década de los 90 él nació el 27 el 23 de mayo de 1978 exactamente nació el 23 de mayo de 1978 y durante la década de los 90 el sindicato del metro bueno encabezó las luchas para la defensa de las prestaciones sociales lo recuerdo cuando nos robaron las prestaciones sociales ahora Teoro Pecos dice que él no robó las prestaciones sociales que no fue él bueno está bien Teoro no fuiste tú era alguien parecido a ti que se llamaba como tú está bien era igualito a ti los mismos bigotes y la misma forma de hablar no era Teoro Pecos no era él no crean que fue Teoro Pecos quien dirigió el zarpazo de Fede Cámaras y el Fondo Monetario Internacional para quitarnos las prestaciones sociales eso es mentira en esa época el sindicato del metro iba en la vanguardia en una batalla desigual totalmente porque bueno ¿cuántas luchas hicieron? fue un crimen quitarle las prestaciones sociales ¿para qué? ¿qué lograron? ¿qué lograron? afectar la familia del trabajador y la trabajadora venezolana quitarle su patrimonio su ahorro gracias a Dios vino la revolución bolivariana en el triunfo del comandante Chávez en el año 98 la constituyente la nueva constitución que integró que integró de manera directa el nuevo régimen de prestaciones sociales rescatando los elementos del que nos robaron y gracias a Dios con una habilitante oído con una habilitante nuestro comandante Chávez el 29 de abril del año 2012 restituyó a través de una ley habilitante el sistema de prestaciones sociales con la nueva ley orgánica del trabajo en Venezuela son cosas que suceden en nuestra patria y el comandante Chávez quedó sin lugar a duda marcado en la historia y marcó la historia del derecho laboral del siglo XXI no es cualquier derecho laboral nuestra ley del trabajo lo que pasa que ustedes saben que la ocultan los medios de la burguesía pero es la ley del trabajo y el derecho laboral más avanzado hoy por hoy en el mundo hoy por hoy en el mundo marca el derecho laboral del futuro bastante de esto pudiera hablarles Toñito Prieto Espinosa saludos a Toñito Prieto Espinosa a Jesús Martínez a Omar Mora al doctor Perdomo que bueno las luchas de todos ellos Saiz Muñoz también se me va a olvidar la lucha de todos ellos como profesores catedráticos investigadores laboralistas defensores de la clase obrera en distintas etapas desde la década del 60 hasta ahorita cada uno de ellos nos ayudó a ir modelando el camino para llegar a ese día histórico en que el comandante Chávez le restituía a la clase obrera sus prestaciones sociales momento histórico con una ley orgánica y no va a haber gobierno burgués ni de pelucones en este país que le quite las prestaciones sociales más nunca a la clase obrera y a los que trabajan en nuestra patria así que ayer pasó algo muy importante en el sindicato del metro y yo quería mostrarlo como parte del ejemplo de lo que debe ser el nuevo movimiento sindical un movimiento sindical de lucha que luche por su por su verdad por sus reivindicaciones pero un movimiento sindical que construya también en este caso el servicio al pueblo un movimiento sindical socialista que no ponga por encima de los intereses colectivos de la sociedad a la cual se deben los intereses particulares un nuevo movimiento sindical socialista que sin lugar a duda a pesar de tener esta nueva generación de dirigentes líderes muchos de ellos por ejemplo yo los conocí bueno cuando eran unos muchachos que estaban recién llegando al metro de Caracas nuestro abuelo Orlando Marcano lo recibió ahí el abuelito mentira era un gran compañero Orlando Marcano lo recibió a todos allí Orlando Marcano toca también tumbadora y canta salsa así es y tengo mi orquesta también ¿tienes tu orquesta todavía? en Propatria Casa Alta se llama Que Tumbao Que Tumbao Que Tumbao la orquesta del camarada Orlando y este sindicato ayer tuvo elecciones y los resultados son impresionantes a mi me gustaría que yo los voy a saludar uno por uno bueno aquí se encuentra el presidente del IFE que también es dirigente sindical que viene de las líderes del sindicalismo del metro de Caracas Francisco Torreal que se mantiene conectado profundamente y los voy a saludar de acuerdo a la lista que me pasaron ¿verdad? quiero felicitar públicamente a este joven líder sindical del socialismo venezolano Edinson Alvarado que ha sido reelecto presidente del sindicato de los trabajadores del metro de Caracas Edinson Alvarado yo quiero que vaya pensando sus palabras para que le expliquemos a Venezuela ese fenómeno que sucedió ayer extraordinario quiero saludar a Judith Rangel secretaria de finanzas a Johan Castro secretario de organización Ney Gámez secretario de reclamos César Pacheco secretario de corresponsabilidad social a Luis Pastrano secretario de planificación y seguimiento a Litni Rosa secretario de desarrollo tecnológico a Richard Reyes vocal a Rosana Betancur secretaria de comunicación lo único que el machismo se impone solo dos mujeres eso hay que cambiarlo y del tribunal disciplinario tenemos aquí también al compañero Randolf Parra presidente del tribunal disciplinario Carlos Romero Orlando Marcano es el tribunal disciplinario nada más y nada menos Darwin Valero Kelly Castellano Edwin Labrador también me dice que está bueno aquí está el presidente también trabajador trabajador del metro de Caracas y ahora es presidente del metro de Valencia Víctor Moreno también César Bolívar Trenero así lo conocí yo Trenero no tú eres de las estaciones estaciones trabaja con Bordones donde está Bordones está trabajando en los teques Franklin Bordones el terrible Bordones gerente de operaciones César Bolívar y los compañeros del IFE Francisco Torrealba Williams López Alejandra Torrealba y Junior Calderón bueno compañero Edinson Alvarado vamos a explicarle a toda nuestra patria este proceso que se ha dado electoral y las repercusiones que tiene hacia el sindicalismo del siglo XXI de carácter socialista para construir una nueva patria que ustedes están planteando desde las bases del metro de Caracas querido compañero adelante muchas gracias camarada presidente obrerista Nicolás Maduro hijo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría hijo de nosotros en el metro de Caracas nos sentimos muy orgullosos por esta invitación que nos hace como usted mismo lo dijo a la casa del pueblo a la casa de los trabajadores con un gobierno obrerista como lo fue nuestro presidente en vida nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría por supuesto esa experiencia que vimos ayer camarada presidente es una experiencia donde participaron más de cuatro mil trabajadores ejerciendo su derecho al voto y donde nosotros obtuvimos una gran victoria del 76,3% de la población de votantes donde 13 directivos ganamos 12 directivos ganamos en esa nueva tarea del periodo 2013-2016 una plancha que representa los intereses de la clase obrera que representa la defensa de las banderas de la revolución en el sistema nacional ferroviario en el sistema del metro de Caracas y donde nosotros decimos vamos a seguir profundizando desde abajo hacia arriba ese legado y esas banderas de nuestro comandante Chávez como lo fue en vida esas grandes inauguraciones y ese gran apoyo que nos dio como fue Metro Los Teques como fue Cable Trenpetares como fue Metro Cable San Agustín como fue Metro Cable Mariche como son esas rutas de Metrobús que ahora llegan hacia las zonas más populares esas banderas no eran solamente nuestro comandante Chávez esas banderas son de nosotros la clase trabajadora del metro de Caracas de nosotros como servidores públicos realmente fueron unas elecciones que también estuvieron bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral acá esas antiguas elecciones donde se desaparecían las cajas de que si acta mata voto no aquí el Consejo Nacional Electoral estuvo desde el principio hasta el final supervisando estas elecciones elecciones tan importantes que se realizaron el día ayer en nuestra empresa donde cumpliendo con ese gran legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría como fue la ley orgánica de los trabajadores y los trabajadores nosotros primero ajustamos nuestros estatutos para poder ir a elecciones porque nosotros legalmente se nos vencía el periodo era el 17 de diciembre de este año y nosotros una vez ajustando los estatutos en consenso y por mayoría de la Junta Directiva decidimos hacer todos los pasos legales para irnos a un nuevo proceso electoral donde se están incluyendo compatriota Nicolás nuevos directivos con una nueva visión sindical como usted lo dijo una visión sindical socialista y revolucionaria como el directivo de corresponsabilidad social como el secretario de planificación desarrollo y seguimiento para que de la mano con la empresa de la mano con nuestro gobierno revolucionario nosotros sigamos trabajando articuladamente con nuestras comunidades no solamente discutir contratos colectivos y quedarnos defendiendo las convenciones colectivas nosotros tenemos y hemos demostrado estando en la lucha defendiendo la bandera de la revolución defendiendo todas esas grandes banderas que nuestro comandante en vida nuestro comandante Hugo Rafael Chávez nos dejó y donde nosotros como un gobierno obrerista la seguiremos defendiendo rompiendo esas visiones solamente reivindicativas usted sabe con Bateota Nicolás que tuvimos momentos duros como normal puede vivir cualquier dirigencia sindical pero nosotros nuestros debates como una dirigencia responsable los dábamos adentro no chantajeando al gobierno paralizando el metro porque el metro es del pueblo donde transportamos más de 2 millones doscientos y doscientos usuarios nosotros no haríamos eso nunca porque antes de ser dirigente sindical somos pueblo antes de ser dirigente sindical somos chavistas y revolucionarios este triunfo también con Bateota Nicolás en las otras elecciones yo quiero dar un reconocimiento acá de que aquí están saliendo cinco planchas del chavismo que participaron en las otras elecciones donde por X razones no pudimos dar esa alianza en ese momento y aquí en este momento en la plancha que ganamos ayer hay cinco tendencias de la revolución en una sola aquí estamos todos los revolucionarios que ganamos este gran triunfo de la revolución en el metro de Caracas donde por supuesto nosotros tuvimos que ceder algunos espacios el compatriota César Bolívar era mi secretario general en esta junta directiva el camarada Víctor Moreno era mi secretario de finanzas ahora estamos cumpliendo otras tareas y es lo que la grandeza y la virtud de tener un hijo de nuestro comandante Chávez al mando de la presidencia de la república que le da oportunidades a la clase trabajadora como lo hizo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías aquí estamos cumpliendo otras tareas desde otras trincheras como es Metro Valencia como es el IFE y aquí quiero agradecerle también compatriota Nicolás que los trabajadores reciben en nombre de los trabajadores del Metro Caracas y del IFE por ese gran contrato que usted nos firmó y nos lo logró que ya salió en Gaceta Oficial el día miércoles ya donde más de 10 mil trabajadores solamente en el Metro Caracas que beneficia directamente a una población de casi 45 mil personas directamente ese contrato colectivo en el IFE más de 3 mil trabajadores con su núcleo familiar casi 10 mil personas esto es gracias a la revolución bolivariana nosotros le decimos que desde la revolución bolivariana caemos todos aquí estamos pues somos dirigentes sindicales defendemos a los trabajadores pero eso no nos da paso a paralizar las empresas a sabotear un transporte esto es lo que nos lleva con esa enseñanza que nos dio nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría a seguir dando más de lo que damos para seguir construyendo de abajo hacia arriba la patria socialista y bonita que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría nos dejó realmente realmente bueno compatriota Nicolás muchas gracias y no lo defraudaremos de verdad muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los trabajadores del metro y yo lo que hago es un llamado ante esta tremenda victoria ante esta tremenda victoria que se ha obtenido con el 76% que se escuche bien en uno de los sindicatos emblemáticos del nuevo movimiento sindical que se ha levantado en este país uno de los sindicatos más importantes porque es un sindicato que es un motor fuerte para el resto del sindicalismo del sector transporte y en general para el movimiento sindical laboral venezolano en medio de las más amplias libertades sindicales que jamás se hayan conocido en la historia de nuestro país nunca antes se han conocido unas libertades sindicales como hoy bueno se dan unas elecciones apoyadas técnicas constitucionalmente por el consejo nacional electoral y la plancha bolivariana revolucionaria unitaria obtiene el 76% de los trabajadores su respaldo estos son hechos históricos que van marcando lo que va a ser la nueva época de la revolución lo que tiene que ser la nueva época es imposible construir el socialismo sin tener una clase obrera consciente dinamizada una clase obrera constructora de la sociedad socialista constructora de la sociedad socialista en este caso el socialismo en el campo del transporte de un servicio vital imagínense ustedes que el sindicato del metro estuviera en manos de los pelucones cuánto daño le harían a la ciudad de Caracas la tendrían enloquecida porque allí donde llegan los pelucones la derecha lo que llega es pensando qué maldad hago qué he hecho a perder para echarle la culpa antes a nuestro comandante querido Hugo Chávez y ahora échame a mí esa es la conducta negativa del que cree que negando su patria que haciéndole daño a su patria algún día se sentará en esta silla no en esta silla no se va a sentar más nunca un pelucón ni una pelucona la burguesía no vuelve ni no vuelve el comandante Chávez le hizo un exorcismo a todo este palacio un exorcismo completo y sacó todas las energías negativas y diabólicas que hubo aquí durante casi un siglo y pico un siglo un siglo aquí desde aquí se manejó el poder para favorecer las transnacionales petroleras en primer lugar para favorecer la burguesía importadora rentística cadivista y ladrona saqueadora para favorecer los pequeños grupos y emporios que se crearon a costillas de la riqueza de todos los venezolanos ahora es muy importante esto que acaba de suceder y yo le hago un llamado a todo el movimiento laboral a todo el movimiento de trabajadores y trabajadoras a todos los movimientos gremiales a los movimientos sindicales a revisarse y a dinamizar un fortalecimiento que esté vinculado a la democracia al ejercicio de la democracia obrera a la verdadera democracia a la consulta permanente y a poner los intereses de la sociedad de la construcción del socialismo por encima de los intereses individualistas de un dirigente como sucede ustedes saben ¿no? nos ha sucedido por ejemplo en Sidor Sidor tiene tanta importancia como el metro de Sidor salen las cabillas para la vivienda que todas las semanas construimos y entregamos al pueblo trabajador a la gente a la clase media de Sidor salen las cabillas para construir las grandes obras del país ahora allí lamentablemente hay un pequeño grupo lamentablemente yo tengo un debate con ellos yo los conozco son otros amigos en lo personal pero están equivocados un pequeño grupo no los trabajadores no los trabajadores son víctimas de concepciones reivindicacionistas anarco-sindicalistas digo anarco-sindicalistas porque es anarquistas reivindicacionistas sindicalistas porque la otra vez dije anarco-sindicalistas y salió el narco-ravel a decir que le estaba diciendo narcotraficantes a los dirigentes sindicales y no lo hace por bruto o por falta de conocimiento lo hace por perverso no sé si es un narco-ravel ahora lo digo con claridad hay un debate en el movimiento sindical entre el anarquismo el reivindicacionismo y el concepto de la construcción del socialismo sin abandonar las luchas las luchas que hay que dar contra lo que se hace mal contra la corrupción y por sus derechos pero por primera vez en la historia de nuestro país los que trabajan la clase obrera saben que aquí en Miraflores hay un gobierno de la clase obrera con nuestro comandante Hugo Chávez primer presidente obrero en la historia de nuestro país lo asumió conscientemente se asumió como presidente obrerista bueno que mejor ejemplo de un trabajador en nuestro país que no fuera comandante Hugo Chávez que lo dio todo al final dio lo único que tenía que era su salud su vida así de sencillo así que yo llamo al movimiento sindical con esta tremenda victoria que se ha obtenido producto de la unificación lo más importante es la unión que nos conduzca a la victoria siempre la unión por encima de los intereses personales de alguien si en un momento dado hay un compañero que debe ceder y ponerse en otra responsabilidad o en otro frente de lucha que lo haga pero no podemos jamás en ningún espacio así se crea por ejemplo algún compañero pudiera decir en el pasado como pasó como pasó este no importa que se pierda el sindicato del metro como que no importa la revolución no puede darse el lujo de perder un solo espacio de la vida social económica y política para construir patria para construir socialismo para transformar el país para consolidar la independencia ni un solo espacio llámese el que se llame ese espacio en este caso el movimiento de los trabajadores así que de verdad ojalá se pueda ampliar la vocería y ustedes puedan ir a todos los medios de comunicación en los días que están por venir porque además Edison compañeros y compañeras ustedes además de la responsabilidad que tienen en el metro de Caracas el metro de Caracas va creciendo en estos días fuimos a la llegada de la topa Juana la avanzadora allí en la estación llamada Miranda 2 Parque del Este Francisco de Miranda allí después entonces los factores estos los pelucones los trabajadores me mostraron ahí ustedes saben que verdad me mostraron la imagen una imagen que apareció en allí en las excavaciones y ellos estaban emocionados y yo la di el conocimiento público la gente tiene que saber la verdad y la imagen parecía el rostro del comandante Chávez y sus ojos les apareció una madrugada cuando estaban terminando los trabajos de la topa allí fuimos y allí está pues ahí quedó el testimonio para el que quiera creer y para el que no quiera creer también que al final cree también pero calladito se hacen los lojos ¿no? todo el mundo cree yo creo en la clase obrera y creo en la fuerza de la clase obrera como gran fuerza transformadora de la historia es la gran clase que debe asumir su responsabilidad para construir la felicidad de la sociedad quien le puede dar felicidad a la sociedad es la clase obrera convirtiéndose en ente productivo lo que decía Carlos Mar pasar del estado de necesidad al estado de producción ser de clase obrera en sí a clase obrera para sí quizás son conceptos de la filosofía alemana que hay que traducirlos ser una clase obrera activa consciente productiva que ponga en el centro en el centro la construcción de su felicidad pero sobre todo la felicidad de su patria de su sociedad una nueva clase obrera necesitamos para tener socialismo en Venezuela así que yo felicito a los trabajadores del metro desde aquí les envío un abrazo inmenso aspiro ojalá pueda asistir a el acto que hagamos de juramentación de esta nueva junta directiva para seguir renovando nuestra esencia profunda de ser hombres de a pie hombres de trabajo hombres de lucha que venimos de allí de donde están ustedes compañeros yo estoy aquí cumpliendo una función una misión esto es una trinchera de lucha es como tú trabajando en tu tren es como tú trabajando en tu metrobús yo estoy aquí conduciendo ahora me toca conducir no un metrobús sino conducir la patria y llevarla por el camino que nos dejó el comandante Hugo Chávez así que felicitaciones compañeros por esta victoria que es la victoria de un nuevo sindicalismo es la victoria de un nuevo sindicalismo para una nueva etapa histórica así que ustedes vayan curtiéndose formándose formándose en todos los sentidos formándose sindicalmente espiritualmente ideológicamente políticamente forjándose en la candela el liderazgo verdadero se forja en la candela viéndole la cara a los trabajadores aprendiendo a los trabajadores oyéndole jamás mintiendo nunca mintiendo jamás prometiendo como hacen algunos compañeros que son pocos pero lo hacen es muy fácil les prometo que van a cobrar 500 mil bolívares de utilidades porque yo lo voy a exigir entonces viene y para una empresa lo que es es un irresponsable cuando hace eso ¿entiendes? eso es un dirigente eso no es dirigente nada ese es un mercader que está ofreciendo una falsa mercadería sindicalismo parásito también se le podría poner parasitismo sindical o sindicalismo parasitario ahí está igualito ah que fácil tremendo líder convoca a todo el mundo le cae a coa no porque la cláusula tal dice tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa y nos deben 500 mil bolívares para cada uno que tú crees que aquí hay una maquinita no sindicalismo tiene que ser veraz transparente responsable comprometido comprometido no es lo mismo un sindicalismo luchando contra un gobierno neoliberal contra un capitalismo saqueador contra el fondo monetario internacional que nos robaba y nos robaba y nos robaba la riqueza del país que un sindicalismo de esta época construyendo para una patria distinta porque ustedes al final son los propietarios los propietarios verdaderos los que garantizan la riqueza de este país y ustedes trabajadores del metro son como los del los trabajadores por ejemplo de Corpoelep o los trabajadores de Sidor o los trabajadores del banco de Venezuela o los trabajadores de PDVSA de petróleo de Venezuela ustedes son los guardianes de esas empresas que le pertenecen a todos los venezolanos conviértanse en guardianes socialistas no en guardianes capitalistas hoy por hoy los trabajadores del metro podemos decir orgullosos después de esta jornada victoriosa y de tantas jornadas más victoriosas también pero particularmente después de la jornada de ayer los trabajadores del metro de Caracas tienen que sentirse orgullosos de ser verdaderos guardianes socialistas y chavistas de la empresa Metro de Caracas como propiedad de todo el pueblo de Venezuela porque pudiera haber un concepto de guardianes capitalistas ¿cuánto costó recuperar Sidor? por ejemplo un ejemplo costó Dios y su ayuda porque también la privatizaron con una ley habilitante se la vendieron a precios de gallina flaca a una transnacional y mucha gente hoy sale a pegar gritos que esto que lo otro quedaron calladitos no hicieron nada o se hicieron los loquitos se escondieron pues el que se hace el loco porque se esconde hasta que pasa la vino Chávez y se plantó y a cualquier costo enfrentó la situación y nacionalizó Sidor y pagamos el precio justo que había que pagar justo y consiguió los recursos para pagarlo ah pero Sidor la pongo también como ejemplo necesita una clase obrera que sirva de guardianes socialistas porque esa empresa le pertenece a toda la patria y los trabajadores la clase obrera gloriosa y heroica de Sidor tienen que ser los guardianes socialistas de esa empresa que tiene ya carácter industrial la de ustedes es una empresa de servicio servicio de transporte que hay que subsidiar el servicio de transporte en el mundo cuando es público sobre todo metros y ferrocarriles siempre tiene un tremendo componente de subsidio e inversión eso lo aprendimos desde los años 90 cuando se quería privatizar el metro y nosotros decíamos que no imagínate ustedes ¿cuánto habría que cobrar de servicio del metro? sería impagable para la mayoría de la gente que trabaja ¿verdad? y el metrobús y los servicios que estamos ahora creando Transmarca Buscaraca Transamazonas Transaragua que es el metrobús al final lo estamos llevando a todo el país servicio de calidad entonces hay que convertirse yo llamo a la clase obrera que está en las empresas fundamentales a todos a convertirse en guardianes socialistas de esos activos de esa riqueza de ese trabajo y a plantearse como meta producir más crear un mejor servicio hacerle a la sociedad el gran servicio de aportarle su trabajo y ustedes queridos trabajadores tengan la garantía absoluta de que sus derechos laborales salariales siempre serán reconocidos reconocidos de manera justa de manera justa sin lugar a duda sin lugar a duda así que bueno yo quería aprovechar el arranque de esta jornada que vamos a desarrollar vamos a a desarrollar ahora un rato en la tarde antes de ir a compartir con la familia el día de cumpleaños pero hoy es un día de trabajo 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 y más trabajo yo le agradezco a todos los venezolanos tanto amor los regalos que me están llegando hasta la oposición le agradezco por la torta que pusieron hoy hasta ellos sus regalos no le agradezco su odio ante su odio que Dios los perdone los bendiga y le quite ese odio y esa amargura bastante agua bendita bastante agua bendita hoy pusieron la torta bueno es otro tema después conversaremos sobre ese tema pero amor y más amor con amor es que se puede construir una patria para todos una patria verdaderamente feliz y socialista así que bueno invitados especiales hoy del palacio de Miraflores compañeros camaradas de trabajo trabajadores y trabajadoras felicitaciones metro de Caracas y pudiéramos parafrasear el himno nacional seguid el ejemplo que el metro de Caracas dio para la clase obrera de todo el país bueno querido compañero Jorge Arriaza Jorge Arriaza se ha batido duro estos días ustedes lo han visto Jorge y los ministros todos quien había visto un ministro en la calle inspeccionando objetivos económicos para bajar los precios cuando en la vida habían bajado los precios díganme ustedes yo agradezco a toda Venezuela el apoyo tremendo que nos están dando y que me están dando a mi hoy demostró que Venezuela entera está de acuerdo en la lucha contra la especulación porque ante el llamado de la trilogía del mal a llenar de violencia 335 municipios del país se quedaron esperando apenas en 15 ciudades salieron grupos a los cuales respetamos aquí en Caracas tenían montado una emboscada se la desmontamos ayer en la madrugada para que sepa toda Venezuela después daremos los detalles desmontamos la propia autoemboscada que estaban montando contra su gente bueno movilizaron un grupo de gente de la región capital está bien ellos querían que les pusiéramos policía por todos lados no, no, no nosotros sabemos cuidarlo porque querían montar un show y empezar a empujar y caer en la piedra botellazo escupirle la cara a un guardia nacional a un policía no, eso no, no yo no lo voy a permitir se movilizaron y hasta esta hora me dicen que ya bueno, hace tiempo que se retiraron en paz como debe ser aquí todos los venezolanos tienen garantizados sus derechos políticos civiles electorales de todo tipo si usted quiere salir a protestar o quiere salir a apoyar la especulación y la subida de precios está bien pero salió muy poca gente revísense trilogía del mal se los están llevando los diablos están cada vez peor la trilogía del mal el pelucón la pelucona y el otro todos juntos allí dándose cuchillo por debajo y preparándose emboscada uno de los responsables de la emboscada está huyendo uno él sabe quién es él sabe quién es y nosotros seguiremos tomando medidas preventivas para que no se repita un 11 y 12 de abril en Venezuela no se va a repetir desde Miami dieron la orden antes de ayer tiene que haber un muerto en Venezuela el sábado 23 de noviembre tiene que haber sangre en las calles y nosotros tomamos nuestras medidas preventivas y hay una sección que ya la vamos a poner en vivo para que la explique el gobernador del estado Táchira José Miguel Mamora quien fue testigo de una agresión brutal de este grupo de gente de la derecha que salió a pedir que yo retire las medidas económicas que salió a apoyar los altos precios y la especulación porque cuando tú sales a la calle y llamas a una protesta contra la militante contra las ofensivas económicas ¿qué estás diciendo? que quiere que los precios vuelvan que quieren que nos retiremos de la calle y que quieren que siga la especulación lo que le faltó fue lanzar la consigna que lanzaron otra vez con mi especulador no te meta pero Venezuela los dejó solos eso es una realidad incontrastable como diría un analista televisivo es una realidad incontrastable Venezuela los dejó solos ustedes saben donde había bastante gente hoy en las calles familias enteras preparándose para las navidades porque nuestro pueblo está cobrando sus aguinaldos hemos estado en los centros comerciales de todo el país progresivamente yo pido comprensión y apoyo para lo que estamos haciendo progresivamente progresivamente estamos ocupando y yo dije arrancamos este fin de semana en los grandes centros comerciales del país esto es una realidad muy reciente aquí quizás los mayores somos nosotros Barrientos Marcano y yo yo estoy cumpliendo hoy 15 años al revés 51 y nosotros sabemos que por ejemplo en la ciudad de Caracas el gran centro comercial de Caracas era el centro comercial Chacaito y el CCCSSST centro comercial Tamanaco lo llamaban centro ciudad comercial Tamanaco que fue construido en el año 75 76 creo que por Pedro Tinoco se decía que en vínculo con los adecos de la época Carlos Andrés Pérez y eso eran los dos grandes centros comerciales este fenómeno de los Zambil y este tipo de fenómenos de megacentros comerciales llega los mall llamados así llega quizás en el año 95 97 98 y se desarrolla en estos 14 años de la revolución piense usted en su ciudad en pueblo cuántos cuántos centros comerciales han sido construidos en los últimos 10 años hoy 5 segundos para que lo piensen bastante ¿verdad? centro comercial tal tal son megacentros comerciales y esos centros comerciales bueno son como un centro la gente ha terminado recluyéndose allí para pasear con los niños ir al cine tienen lugares para ir a comer la feria que llaman ¿no? nivel feria toca uno el ascensor llega al nivel feria y allí come comida basura chatarra y de lo que quiera comer y los niños juegan etcétera tiene anfiteatros teatro lo tiene todo pues pero son parques comerciales de cabilla y cemento cuando usted mira para acá ve una pared y mira para allá otra pared mira para acá otra pared a veces no se ve ni el cielo ni el sol bueno pero son una realidad donde hay miles de personas que trabajan miles de comerciantes y allí nosotros quisimos ir ¿por qué? porque allí arrancamos en primer lugar el registro nuevo único y nuevo de pequeños y medianos comerciantes ha arrancado con buen pie el nuevo registro único de pequeños y medianos comerciantes del país allí en el centro comercial y las carpas o los puntos de trabajo que establecimos se van a mantener varias semanas allí porque estamos revisando todo en primer lugar los precios todos los precios están mira para abajo y le llegó la hora a los centros comerciales ahora muchos de estos comerciantes son víctimas del gran capital especulativo también porque de repente Orlando tiene una zapatería ¿verdad? pero Orlando tiene ahí 5, 6, 7 años 5, 7, 8 años con su zapatería y por un lado le cobran el arrendamiento a precios exorbitantes inflados también inflados especulativos yo diría criminalmente especulativos de repente alguien que tenga una barbería una peluquería no sé cualquier cosa una venta electrodoméstico es el comerciante final por un lado se le clavan por aquí con los arrendamientos y a chuparle la sangre y por otro lado cuando va al proveedor el proveedor mayorista que recibe los dólares de la república viene y le dice a Orlando mira este par de zapatos que lo compró él a 6, 30 en 30 dólares y lo podría vender aquí en no sé 300 bolívares viene y le dice este par de zapatos marca tal toma 3 mil bolívares y le toca a Orlando en su zapatería pensando en el arrendamiento y en el especulador del proveedor termina poniendo los zapatos en 3 mil 500 4 mil 5 mil para poner un ejemplo sencillo que todos los días no los encontramos en la calle entonces ese comerciante termina siendo víctima del gran capital también del que construyó el centro comercial y por años y años y años cada año le aumenta como que él estuviera gastando algo en el centro comercial como que estuviera con nuevos gastos no sé que los nuevos gastos eso es usura y la usura Dios no la perdona yo lo dije hace poco aquí mismo sentado en ninguna de las tres religiones monoteístas la usura es perdonada en las tres religiones monoteístas fundamentales el judaísmo el cristianismo y la religión musulmana en las tres es castigada como crimen contra Dios contra Dios y lo digo porque mucha de la gente que tiene el gran capital tienen prácticas religiosas para ver si por ahí se le toca el corazón ya que por las reflexiones humanistas no se le toca el corazón así que nosotros hoy arrancamos en una fase que nos va a llevar a tocar todos los centros comerciales del país ya ustedes han visto estas dos primeras fases que hemos arrancado hemos ido a todo el país y vamos a tocar todo el aparato económico de nuestro país y yo les digo de antemano los primeros logros son alentadores y nos dicen que si se puede lograr bajar los precios y estabilizar la economía en función de las mayorías del respeto a las mayorías y que la inflación de este tiempo pero sobre todo del año 2013 es una inflación inducida criminal producto de una guerra económica una guerra económica que quería llevar a nuestro país a un caos una guerra económica que quería llevar a nuestro país a un caos y se estaban preparando en noviembre y diciembre para robarle los aguinaldos y los ahorros a todos los venezolanos pues nosotros paramos eso y vamos a seguir avanzando y consolidando con la ley habilitante ya una vez que el Tribunal Supremo me termine de revisar la ley de costos de cálculo de ganancias y de precios justos vamos a establecer con la ley el nuevo sistema para regular toda la economía y que funcione de manera dinámica respetando a quien tiene que respetar que es al pueblo de Venezuela así que yo quiero hacer un primer pase en esta jornada de trabajo que voy a iniciar yo y luego le voy a pasar la aposta al vicepresidente ejecutivo porque es muy interesante lo que estamos haciendo hoy allá en Puerto Ordaz región también de trabajadores profesionales de gente que trabaja que vive de su trabajo y para su trabajo allá estamos en el operativo de ofensiva económica y tenemos a nuestro compañero ministro de estado para la región estratégica de desarrollo integral Guayana presidente de la corporación venezolana de Guayana general de la patria Centauro de Chávez allá está él en el centro comercial Altavista 1 y Altavista 2 yo le voy a dar la palabra querido compañero Carlos Osorio para que podamos compartir con todo nuestro país los resultados de la jornada de registro único de pequeños y medianos comerciantes y todo lo que ustedes han visto y los logros que han obtenido el día de hoy en el arranque de esta nueva etapa de la ofensiva económica adelante compañero ministro Carlos Osorio si mi comandante muy buenas tardes ante todo un saludo desde aquí desde nuestra población de Guayana y de aquí le enviamos todo este equipo de trabajo le enviamos desde nuestro corazón la felicitación por su cumpleaños y que Dios Santa Barbara bendita y el espíritu de mi comandante Chávez lo sigan guiando por este camino para proteger a nuestro pueblo venezolano aquí nos encontramos como bien usted lo mencionó en el centro comercial Altavista dos centros comerciales bien grandes Altavista 1 Altavista 2 tiene más de 600 tiendas y acompañado aquí lo podemos ver con todo un pueblo que está bien contento por todas estas metas que usted se ha propuesto por todo este despliegue que nuestro gobierno bolivariano y revolucionario ha realizado para proteger a nuestro pueblo venezolano en compañía de nuestro general de división Medina Fernández comandante de la SODI nuestro fiscal superior del ministerio público nuestro compañero presidente coordinador del INDEPAVI de la región guayana cumpliendo esta tarea inspeccionando nosotros nos hemos dedicado durante todos estos días desde que usted giró las instrucciones a impartir particularmente todas estas medidas medidas precisamente que son las orientaciones que usted nos dio frenar la especulación como la primera meta establecer rubros prioritarios frenar los mecanismos especulativos crear el fondo especial de compensación y estabilización el efectivo control de las divisas optimizar el sistema de logística y transporte el estímulo al ahorro y la promoción del regreso de capitales y como bien usted lo dijo somos un equipo el equipo de Chávez para seguir en revolución protegiendo a nuestro pueblo en todas las situaciones aquí estamos un equipo de hombres y mujeres desplegados ya hemos realizado más de 200 inspecciones en diferentes instalaciones de toda la región guayana y continuamos desplegados a partir del día de hoy como usted bien lo dijo ya estamos en lo que es el sistema de inscripción como ya usted lo estableció el sistema de registro único de pequeños y medianos comerciantes que comenzamos el día de hoy desde que las instalaciones de este centro comercial comenzó a funcionar comenzamos de esta mañana de las 10 de la mañana aproximadamente donde estamos registrando a través del sistema un sistema que es en sitio unas mesas que tenemos ya preparadas desde tempranas horas ya preparadas donde está el sistema computarizado donde se le va pidiendo a cada uno de los representantes de cada uno de estos locales toda esta información lo que tiene que ver con el RIF lo que tiene que ver el nombre de comercio el estado municipio parroquia dirección condición del local teléfono del comercio correo electrónico cantidad de empleados actividad comercial ya sea en alimentos calzados textiles electrodomésticos los principales proveedores tanto nacionales como internacionales también se le solicita la nacionalidad por supuesto cédula nombre y apellido teléfono y todo lo la información general que pueda tener si posee un crédito de alguna institución del estado el trámite de alguna solicitud de divisa trámite de mesología o solvencia si desea obtener algún financiamiento y comentarios en generales que quieran hacer los dueños precisamente aquí estamos en el área donde estamos tomando precisamente toda esa información desde tempranas horas del día de hoy y que va a continuar también el día de mañana tenemos aquí en el centro comercial que está adyacente a este centro comercial el centro comercial Orinoquia donde está nuestra ministra del deporte Alejandra Benítez también supervisando todo este trabajo y también estamos paralelamente desplegados recibiendo aquí algunas denuncias que algunas personas que quieren venir a comprar algún producto tienen alguna denuncia de algún producto que ellos consideran que se están vendiendo a sobreprecio y por supuesto nosotros vamos tomando paralelamente la medida que haya que tomar hay que hacer bien la salvedad que usted lo ha dicho esto no son medidas temporales son medidas estructuradas que buscan precisamente cambiar la estructura del comercio en Venezuela lamentablemente en Venezuela se había desarrollado un tipo de comercio que era más especulativo que todo en vez de ser un comercio establecido como está en la constitución el libre comercio lo que se había convertido era en la libre especulación donde el pueblo precisamente iba pagando las consecuencias de esa especulación porque precisamente usted hacía el comentario en días recientes se aumentó durante este año tres veces se aumentó el sueldo general el sueldo el sueldo básico también se canceló una gran cantidad de recursos que canceló nuestro estado nuestro gobierno a través de usted en lo que fueron todos los beneficios aguinaldo y todos los beneficios que le corresponden a los trabajadores y todas estas empresas todos estos comercios duplicaron triplicaron cuadruplicaron la venta de sus productos en el precio y por supuesto hicieron esto inalcanzable al pueblo venezolano buscando en el pueblo venezolano precisamente la frustración el nerviosismo y que el pueblo estuviera inconforme con todo lo que se estaba haciendo de allí que el pueblo así está contento en este centro comercial bien contento porque está contento de todas las medidas que usted ha tomado para proteger al pueblo aquí nosotros tenemos a personas dueños de locales yo le voy a pasar el paso a usted a ver si usted quisiera comentar con alguna de estas personas algo referente a esta inscripción que se está realizando adelante mi comandante bueno muy completo toda la panorámica que nos transmite el ministro de la red iguayana Carlos Osorio y verdaderamente bueno hay que Osorio hay que consolidar ese punto de registro allí que tiene que ser un punto de registro y de apoyo a los ciudadanos y a los comerciantes pequeños y medianos que insisto son víctimas también del gran capital especulativo y ladrón que estamos combatiendo con todo estamos combatiendo con todo ahora nosotros necesitamos muy pronto regularizar la situación de todos los comerciantes lograr como voy a anunciar ahora en el próximo pase lograr que se bajen en un porcentaje significativo los arrendamientos el costo de los arrendamientos en todos los centros comerciales del país todos tienen que bajarlo el primer análisis que hicimos el primer estudio económico nos dice que están inflados en la misma burbuja que se creó de inflación inducida de precios falsos de precios especulativos de todos los productos servicios rubros entonces ahí en el centro comercial altavista 1 y altavista 2 yo quisiera saber hasta donde se ha avanzado hoy en la rebaja de precios a los consumidores a los ciudadanos y en el tema de los arrendamientos pero además el tema de los proveedores de los proveedores yo estoy creando la corporación de comercio exterior y con esa corporación nosotros perfectamente podemos conectar la red de proveedores y las cosas que traigamos del exterior con dólares de la república perfectamente podemos sustituir a los proveedores especuladores ladrones por proveedores seguros a precios que no roben al pequeño y al mediano comercial quisiera resultados concretos de estos puntos que te acabo de tocar ministro Carlos Osorio adelante si mi comandante aquí como usted lo ordenó desde tempranas horas el día de ayer ya nosotros desplegamos los equipos nos están en cada una de las tiendas donde la misma población que ha venido aquí a comprar ha manifestado los precios especulativos que se encuentran en algunas áreas específicamente y estamos precisamente tomando las medidas porque la respuesta de algunos comercios ha sido ofrecer rebajas y nosotros como se lo hemos planteado a ellos no estamos en que se ofrezcan rebajas estamos es en que se establezca el precio justo que haya un margen de ganancia que sea justo porque en algunos casos hemos encontrado márgenes de ganancia de 800 de 400 de 500 por ciento y con un 30 por ciento un 40 por ciento de rebajas que mencionan ellos aún sigue habiendo un sobreprecio entonces estamos precisamente trabajando en la evaluación del costo real de cada uno de los productos y todo aquello que va asociado a un producto el transporte el almacenamiento los trabajadores el servicio que prestan y por supuesto de ahí es que venga el 30 por ciento promedio o el monto que se establezca como el margen de ganancia que deben tener cada uno de los productos y aquí precisamente trabajando con cada uno de los dueños de los locales donde ellos aparte de la información que están dando precisamente ellos han manifestado eso cada uno de ellos se está retirando y deja aquí ya inscrita su clave de registro que luego todo esto va a pasar al formato general donde se va a consolidar toda la información y vamos a tener nosotros las necesidades que cada uno de los dueños de estos establecimientos requieren resolver particularmente en lo que es el precio del arrendamiento se está estudiando se está evaluando vamos a tener una reunión posteriormente a esto una reunión con los dueños precisamente los que tienen los arrendamientos los dueños de cada uno de estos locales para precisamente evaluar los precios bajo los cuales están ellos arrendando porque han venido en los últimos tres meses de manera irresponsable y sin ninguna variación aumentando en 50 en 100 en 200 y en 300% el arrendamiento de los alquileres sin ninguna causa justificada y por supuesto como usted hacía el comentario probablemente algún proveedor algún comerciante de un local de estos se ve en la necesidad también de duplicar o triplicar el costo del producto que está vendiendo para poder cancelar las deudas por concepto de arrendamiento por concepto de lo que llaman ellos mantenimiento también de las instalaciones del centro comercial con esta actividad que estamos desarrollando y que iniciamos el día de hoy con mucha fuerza nuestro pueblo aquí lo demuestra la confianza que tiene el pueblo sobre cada una de estas medidas que está tomando y que tiene ya nuestro pueblo la seguridad que con todas estas medidas que se están tomando van a poder ellos pasar unas navidades como bien usted lo ha ordenado como bien usted lo ha orientado unas navidades felices unas navidades donde puedan compartir y no pasar unas navidades como la oposición y el capitalismo salvaje lo estaba impulsando estaba impulsando era que pasaran unas navidades de angustia de desesperanza porque los recursos que recibieron en diciembre ya sea por aguinaldo o por utilidades no le iban a alcanzar para nada gracias a todas estas medidas que se han ido tomando mi comandante presidente nuestro pueblo está feliz nuestro pueblo se siente ahorita seguro de que con todas estas medidas vamos a asegurar la estabilidad de nuestro pueblo vamos a cambiar el sistema económico nosotros tenemos también aquí a nuestro fiscal superior y a nuestro representante de la fuerza armada mi general Medina Fernández que yo quisiera también mi comandante que ellos dieran un breve mensaje porque están dedicadas con nosotros 24 horas al día a los trabajadores de nuestras empresas básicas nosotros formamos desde aquí un equipo humano de las empresas básicas particularmente el área de aluminio que los hemos ido formando como inspectores y están haciendo también el seguimiento y el acompañamiento con cada uno de los inspectores del INDEPAVI que es el órgano el órgano precisamente responsable el órgano que tiene la autoridad para tomar medidas en cada una de estas irregularidades voy a pasarle de manera muy rápida al general Medina para que nos comente el esfuerzo que se está realizando y luego paso al fiscal superior para cederle otra vez el paso a usted mi comandante mi comandante en jefe buenas tardes general de visión Luis Epifanio Medina Fernández comandante de la zona operativa de defensa integral Bolívar la fuerza armada en el estado Bolívar se encuentra desplegada junto a su pueblo y a los diferentes equipos conformados por los diferentes organismos verificando e inspeccionando los comercios los comercios de una manera tal de llamarlos a ellos también a la reflexión cuando lo llamamos a la reflexión es para que los precios sean ajustados ajustados como decimos todos precios justos para la población en eso estamos trabajando en diferentes equipos a lo largo y ancho de todo el estado Bolívar mi comandante en jefe si buenas tardes presidente desde el ministerio público estamos cumpliendo nuestra obligación constitucional de hacer cumplir la constitución y la ley quiero que sepa que tenemos desplegado los mejores fiscales en todo el estado para que conjuntamente con los funcionarios del INDEPAVI CADIVI la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los comerciantes y los consumidores los que van a los comercios se les respete su derecho constitucional de adquirir con precios justos adelante presidente bien unión cívico-militar permanente y nosotros tenemos que ir consolidando todos los mecanismos de la fiscalización inspección y del establecimiento de los precios justos el establecimiento de los precios justos porque no es pan para hoy y hambre para mañana no como viene diciendo la prensa de la burguesía no es así están pelados burgueses de los medios están bien pelados esto llegó para quedarse se los digo yo se lo decimos nosotros sabemos lo que estamos haciendo y vamos por fases estableciendo un nuevo orden económico interno estableciendo el orden en algunos casos restableciendo el orden que ustedes en el plan de la guerra económica contra el pueblo perturbaron a niveles no conocidos en la historia económica de Venezuela ni siquiera en la época de los golpes de estado del 2001 2002 2003 ni siquiera en esa época se atrevieron a una guerra para crear una burbuja inflacionaria de estas características no se atrevieron los paramos a tiempo y estamos restableciendo el orden estamos restableciendo el orden y así se va a quedar así se va a quedar así que yo creo que la actividad que estamos desarrollando ahí hoy el día sábado y domingo mañana tiene que ampliarse ampliarse y tener los logros concretos el primer logro del arranque de este fin de semana es el registro nuevo y único de pequeños y medianos comerciantes para apoyarlos en todo en todo en todo lo que tiene que ver ya lo dije con bajar los arrendamientos nuevos proveedores inclusive apoyo de financiamiento para ampliar los comercios o para amortiguar en algunos casos lo que pudieran ser en la baja de precios necesidades de financiamiento para sostenerla a corto o mediano plazo a buen entendedor pocas palabras apoyarlos en todo en todo para que ustedes dejen de ser víctimas del gran capital porque al final cuando cualquiera de nosotros va a comprar a quien se consigue es al señor del comercio X el pequeño es el que termina diciéndote el par de zapatos 7000 bolívares para poner un ejemplo pero tenemos que restablecer todos los sectores y la gente termina peleando o bravo con ese comerciante pequeño o mediano y al final es el último eslabón de una cadena especulativa de guerra económica que fue inflando de manera inducida los precios de los productos por eso es que yo le he insistido a los organismos que midan correctamente correctamente el impacto de esta revolución que estamos haciendo en lo económico no son tiempos de tradición son tiempos de revolución y así como la burguesía quería seguir inflando los números 50, 52, 53 hiperinflación culpa del gobierno y ellos por debajo ahora con esta revolución tiene que haber un impacto en los números de noviembre de diciembre ¿verdad? tiene que haber un impacto porque estamos en este momento tocando ya casi todos los sectores y de todo el país por ejemplo una persona me estuvo contando ayer algo que me impresionó ella trabajadora salió a comprar los regalos de diciembre intercambio regalos de su familia dos hijas tienen de 16, 18 años y les compró dos relojes salió pues sus ahorros cobró y dijo bueno déjame apartar los regalos de una vez las mujeres siempre son previsivas los compró pues eso fue como dos días antes de que arrancáramos la ofensiva cuando se dio cuenta dijo Dios mío yo compré esto el precio que lo compré y se fue a la tienda llegó a la tienda y mostró los relojes miren estos dos relojes ta 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 y la persona que estaba atendiendo dijo ajá y los pagué a tanto usted tiene la factura si la tengo para ver rap le hicieron su arreglo le devolvieron dos mil quinientos bolívares y me estaba contando ayer feliz ella dice increíble esto es un milagro porque realmente la gente va quizás con tanta guerra guerra diaria radio televisión y aparece la trilogía del mal todos los días que maduro 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 bueno la gente a veces van si con toda esa guerra del cerebro y de repente dicen bueno déjame ir para decir la pego quiere decir que hay un nuevo clima económico hemos creado con esta ofensiva un nuevo clima necesario noviembre y diciembre es la etapa para el nuevo clima económico en función de un nuevo orden y esto solo se puede lograr si toda la sociedad reacciona al tratamiento si todos hacemos el tratamiento como hay que hacérselo para recuperar todo el terreno con el daño que hizo la guerra económica al país que le hizo la trilogía del mal al país ellos nunca van a asumir su responsabilidad bueno si no la asumieron cuando dieron el golpe salió Carmona salió Carlos Ortega directamente a derrocar un gobierno y después dijeron yo no fui fue un vacío de poder imagínense ahora nunca lo asumirán pero el pueblo sabe quienes son los responsables directo del daño de la guerra económica así que todos tenemos que participar del tratamiento intensivo para la regularización y estabilización de la economía de los precios de la producción del funcionamiento y la circulación la distribución de la riqueza a través de los salarios del empleo de la inversión en seguridad social todos tenemos que participar y ojalá los técnicos que saben tanto del Banco Central y del INE vayan profundo y descubran los fenómenos de la ofensiva económica para que ustedes vean por ejemplo en noviembre de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo seguimiento la inflación debería ser menos 5 como mínimo ¿verdad? porque si ellos habían inflado un producto esta botellita de agua la estaban vendiendo en mil bolívares un ejemplo un ejemplo ¿verdad? ¿verdad? estos lentes lo estaban vendiendo en mil bolívares este lápiz lo estaban vendiendo en mil bolívares los zapatos que cargo puesto el televisor este por donde usted no está viendo y todo eso ahora cuesta 500 bolívares o 400 algo ha pasado ¿verdad? se darán cuenta los técnicos del Banco Central y del INE de lo que está pasando más allá de la tecnocracia y las metodologías es una revolución económica en una nueva fase y yo llamo al pueblo a mantenerse mucha gente en la calle me dice no desmayes Maduro para adelante para adelante yo le digo al pueblo lo mismo que nadie desmaye vamos juntos para adelante para adelante con fuerza sin desmayar y con fe y con mucha fe en nosotros mismos con fe en nuestra patria yo reitero nuestra patria lo tiene todo lo tiene todo para posicionarse como una potencia económica aquí en el hemisferio en nuestra América amada América todo lo tenemos todo y les digo que el año 2014 va a ser un buen año en todos los sentidos tenemos los recursos lo estábamos revisando ahorita con el compañero Jorge Arriaza con el vicepresidente de Economía Ramírez tenemos todos los recursos que necesitamos para la inversión en un Bolívar que se va a seguir fortaleciendo queremos una moneda fuerte y la vamos a seguir teniendo e incrementando tenemos todos los recursos en divisas convertibles llámese dólares yuanes euros o como lo quiera llamar lo que necesitamos lo tenemos para el 2014 les puedo hablar del 2015 16, 17 pero será otra oportunidad estoy hablando del año que empieza ahorita dentro de 6 semanas apenas así que tengamos un buen fin de año 2013 es el llamado que yo le hago a toda la Venezuela que trabaja más allá de su opinión política o ideológica es por el bien de todos yo estoy trabajando aquí por el bien de todos y todas con buena voluntad con amor estamos trabajando todos los días todos los días sábado, domingo, lunes a toda hora trabajo, trabajo, trabajo trabajo recorriendo el país todos los días atendiendo los problemas sociales atendiendo las grandes misiones las misiones y nos hemos puesto como centro la economía nos lo hemos puesto como centro de aquí al 2019 va a ser el centro de nuestra actividad porque nosotros vamos a llevar a Venezuela a ser una potencia económica que sustente el desarrollo social que ya está desplegado en las misiones grandes misiones derechos sociales pensiones y que sustente el desarrollo político de una democracia como la nuestra que es una democracia vital muy fuerte ahora yo quiero hacer un pase desde Puerto Ordaz allá Alta Vista 1 Alta Vista 2 vamos al municipio Chacao Estado Miranda allá está en el Zambil de Chacao está nuestro ministro y mayor general Eber Josué García Plaza Centro Zambil de Caracas abrió sus puertas el 28 de mayo de 1998 fíjense estábamos en lo cierto hace 14 15 años 15 años cuenta con una extensión de 250 mil metros cuadrados de construcción 5 niveles comerciales autopista acuario libertador feria y diversión con 469 locales y 430 tiendas 5 plazas y 4 niveles de estacionamientos con capacidad para 4 mil vehículos ¿qué tal? es una ciudad allí en el Zambil está nuestro ministro jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía ¿cómo ha estado el proceso que ha arrancado hoy de inspección supervisión y ofensiva económica en los centros comerciales de acá de la ciudad capital adelante García Plaza Chávez vive la patria sigue mi comandante jefe buenas tardes buenas tardes al pueblo venezolano nosotros como usted lo ordenó lo instruyó a través del vicepresidente ejecutivo de la república nos encontramos acá en el centro comercial Zambil desde las 12 del mediodía acompañado de los cuerpos de inspectores que les toca supervisar y recibir denuncias a lo largo de este centro comercial un centro comercial una obra de infraestructura muy importante muy grande donde fluyen cantidades de personas impresionantes mi comandante jefe y nosotros hemos sido recibidos por estas personas que vienen normalmente a consumir los días de fines de semana a tomar parte de su tiempo de esparcimiento para recorrer las tiendas ir a los cines lo hemos recibido nos han recibido con mucho agrado nosotros nos sentimos sumamente complacidos por las personas que se nos han acercado para darnos aliento en esta supervisión que nosotros estamos llevando a cabo gracias a esa iniciativa que usted tuvo aquí y tenemos ejemplos muy concretos nosotros tenemos imágenes de todas las tiendas que hemos visitado conversamos con los empleados con los administradores de esos negocios inclusive con algunas de las damas que normalmente tienen referencia de precios ellos nos dijeron que en algunos locales comerciales los ajustes que se han hecho son totalmente justos y tienen un precio verdaderamente asequible a toda la población venezolana eso nos enorgullece y agradecemos la iniciativa que usted tomó como presidente de la república tomando en consideración esas matrices políticas que esta es una medida preelectoral no por el contrario presidente yo quiero decirle al pueblo venezolano que quienes tenían una estrategia preelectoral para llevar en octubre al colarzo de la economía para llevar en noviembre prácticamente a un estallido social del pueblo venezolano y que no se preocuparon por las elecciones del 8 de diciembre fue la trilogía del mal la oposición ahora tomando en consideración esta medida oportuna por usted como protector del pueblo de Venezuela dando un paso al frente bueno ahora ya dicen que como conclusión de los resultados que se están tomando y que son sumamente reconocidos por todo el pueblo venezolano ellos lo llaman como medidas preelectorales yo quiero informarle al pueblo venezolano que se acaba de aprobar esta semana un habilitante y donde usted ya aprobó dos leyes bien importantes la ley de la corporación nacional para las importaciones que es la ley de comercio exterior pero también la ley de precios costos y ganancias justos nosotros visitamos el día miércoles la constructora Sanvil fuimos recibidos por sus dueños llegamos con los equipos de inspectores y nosotros ahí en esa revisión de la estructura de costos y tomando en consideración la situación coyuntural que vivimos de alguna manera especulativa y llevada a cabo por algún sector político llegamos a la conclusión de la necesidad y así lo vamos a anunciar por órdenes suyas el ajuste del 30% en los arrendamientos de todos los locales comerciales ¿de qué locales comerciales estamos hablando? bueno, ustedes tenemos 7 Sanvil a nivel nacional se van a ver beneficiado se van a ver beneficiado 2.218 negocios como ustedes pueden ver las rebajas significativas del 30% significa por ejemplo para una tienda como la Náutica que pagaba hoy 136.200 bolívares va a pagar a partir del mes de noviembre 95.340 bolívares eso es un ahorro de 40.860 bolívares le indicaba anteriormente como lo puede ver abajo son 7 Sanviles 2.218 tiendas aquí abajo mira, aquí abajo enfoca la cámara bien por favor en la parte de abajo son 2.018 tiendas que se van a ver beneficiadas y que nosotros le podemos indicar al pueblo venezolano que estamos hablando nada más y nada menos de que el ahorro aproximado tomando en consideración esta medida son de aproximadamente 168 millones mensuales ahora ¿cuál es la reflexión mi comandante en jefe? bueno, la reflexión es para que los locales comerciales que hacen vida en los Sanviles a nivel nacional tomen en consideración que esa reducción de precios en los canos de arrendamiento se refleje en el consumidor final que es verdaderamente la persona que se está viendo afectada en este momento hemos conversado con muchos de los locatarios que se encuentran en este centro comercial Sanviles y verdaderamente no conocían la medida pero van a tomar las medidas de ajuste una vez que se haga realidad este ajuste que usted está anunciando en este momento para estructurar nuevamente y hacer un ajuste en su estructura de costo y que se refleje verdaderamente en el consumidor final así mismo yo quiero informar aquí está como ustedes lo pueden ver en pantalla los compañeros que están haciendo el registro de pequeños y medianos comerciantes un trabajo arduo ellos ya se instalaron así están en diferentes centros comerciales a lo largo del país al fondo están en pantalla los compañeros que han hecho el trabajo de hormiguita los inspectores conformados por los profesionales del INDEPAVI CADIVI ZUNDECO la Procuraduría que nosotros verdaderamente el pueblo venezolano tiene que estar agradecido de esos muchachos que han llevado una labor sumamente eficiente y verdaderamente muy extenuante quiero recordarle que nosotros estamos desde el mes de septiembre usted anunció desde el 13 de septiembre esta medida inicialmente con el sector alimento reunimos a todos los sectores usted hizo simplificación de trámites administrativos también hizo simplificación en los trámites aduanales como resultado de eso bueno vino otra ola especulativa en otros sectores y que nosotros afortunadamente por la iniciativa que usted tomó iluminado por el comandante Chávez y por nuestro Dios Supremo gracias a Dios a tiempo para que no colapsara la economía en un mes tan importante como los meses de noviembre y diciembre porque nosotros al final de este camino mi comandante en jefe pueblo venezolano lo que buscamos es tener empresarios honestos con un porcentaje de ganancias justas pero también buscamos que los comerciantes ofrezcan productos a precios justos a todos los venezolanos y que verdaderamente todos nosotros vivamos en armonía porque siempre lo dijo el comandante supremo de la revolución bolivariana lo dijo también nuestro libertador Simón Bolívar y está establecido en el plan de la patria como objetivo histórico número uno primero la independencia pero también lograr que Venezuela se convierta dentro de la gran potencia que es América Latina en un país potencia en lo económico en lo social y en lo político nosotros nos sentimos sumamente satisfechos de ver recorriendo a toda la población venezolana en este centro comercial San Vil un centro comercial sumamente bonito donde ya llegó la navidad como ustedes lo pueden ver acá aquí está el arbolito navideño aquí la gente está sumamente contenta preparándose para recibir la época decembrina en sana paz garantizando que el pueblo venezolano liderado por usted este gobierno garantiza navidades felices con un próspero y año nuevo para el 2014 adelante mi comandante jefe bueno hemos escuchado con atención al jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía mientras un grupito la trilogía del mal convocaba a una actividad para apoyar la especulación en contra del habilitante en contra de las leyes que estamos sacando para proteger la economía del pueblo de quienes trabajan allí estamos miren autoconvocados en los centros comerciales ahí si hay autoconvocados bastante y la gente feliz pero bastante vamos progresivamente a veces quisiéramos ir más a fondo y con más velocidad pero vamos derribando los muros de una anti-economía que se nos impuso para llevarnos al caos pero además echando las bases de todo tipo las bases de la dinámica económica porque fíjense nosotros hemos echado a andar una nueva dinámica económica para corregir corregir las enfermedades las perturbaciones que el capitalismo especulativo fue introduciendo a todo nivel de la economía corregirlas todas ir extirpando un tumor aquí otro allá regularizando sanando una economía que crezca sana rumbo al socialismo solo una economía socialista productiva diversificada va a permitir la combinación de los factores del desarrollo económico y social de manera armónica fíjense ahí compañero García Plasi seguramente me están escuchando están en el Zambil los dueños del Zambil los comerciantes las personas que van a pasear al Zambil a comprar con los ojos y otros a comprar de verdad no compra más con los ojos que cualquier otra cosa ahora no ahora la gente tiene poder económico para ir y comprar un poder impresionante en lo económico yo les voy a decir algo sobre el tema de las velocidades y la profundidad eso que acaban de demostrar ustedes me parece positiva pues la noticia es lo primero el Zambil toma su propia decisión de bajar 30% el arrendamiento ¿cómo se llama eso? los cánones de arrendamiento o sea lo que pagan mensualmente la gente los arrendatarios el Zambil ha tomado esa decisión muy bien excelente de todas maneras yo me pregunto le pregunto a los actores económicos en este caso los dueños del Zambil los COEM y los dueños de los centros comerciales del país ¿por qué se llegó es la primera pregunta ¿por qué se llegó a cobrarle a un arrendatario que es un pequeño mediano comerciante 136 mil bolívares por un local? ¿qué incluye eso? eso incluye el agua la electricidad la limpieza del local ¿qué incluye? la seguridad ¿qué incluye? lo primero ¿cómo se llegó a cobrarle 136 mil? ¿cuántos salarios mínimos es eso? segundo ¿es suficiente bajar el 30%? es la segunda pregunta en un principio yo diría que no no quiero ser agua fiesta pues para nadie pero tengo que ser sincero tengo que decir mi verdad yo creo que no es suficiente ¿es positiva? es positiva porque están escuchando ¿está bien? sigamos dialogando sigamos dialogando pero busquemos el punto justo del equilibrio hacia abajo no el punto de equilibrio hacia arriba el punto justo del equilibrio del que hace un esfuerzo trabaja genera un empleo básico de 4 6 10 puestos de trabajo ¿y cuánto hay que echarle para pagar después al final del mes? bueno yo me imagino que estarán contando un billete sobre el otro ya paga y entonces al final ¿quiénes son? ¿a quién le chupan la sangre? ¿al pequeño comerciante? ¿al trabajador del pequeño comercio que seguro gana mínimo? menos mínimo y trabajan le salen varices de tanto estar parado sin las condiciones mínimas de trabajo estoy seguro y los que van a comprar ahí esa tienda porque entonces el precio abultado 100 200 300 400 500 es para al final pagar un arrendamiento estas son las cosas de la economía real que hay que discutir los por qué y dar respuestas concretas está bien es importante la política monetaria la política fiscal la macroeconomía la política de inversiones la política financiera bancaria todas esas cosas las llevamos y las llevamos bien el equilibrio económico la inversión social que es lo fundamental de la política económica la inversión en educación en salud en alimentación en vivienda en infraestructura es lo fundamental de una correcta política económica desde el punto de vista humano si se trata del humano el ser humano del trabajador y no del capital es lo correcto es lo que aprendimos de nuestro comandante Hugo Chava y de todas estas luchas que nos nos han encontrado todas estas últimas décadas entonces preguntémoslos por qué por qué llegaron hasta ahí es suficiente segunda pregunta es positivo si es positivo es positivo porque dice que se está escuchando es positivo porque se respeta al Estado en su esfuerzo hay un respeto general mira no ha habido una sola voz disidente o digamos de desacato más que disidente borro esa palabra regresa en la cinta no ha habido una sola voz de desacato a la autoridad de la ley del gobierno central y del Estado por el contrario en las primeras de cambio ha habido se ha acatado las órdenes que han emanado del gobierno central para regularizar los precios hacia abajo y vamos llegando entonces es importante que hay un respeto al Estado pero todavía yo como jefe de Estado desde aquí digo García Plaza transmíteselo en tus conversaciones y de los ministros con los dueños de estos grandes emporios comerciales así como de otros objetivos económicos que vamos tocando transmíteles que no estoy satisfecho no creo que todavía es el precio justo no lo creo busquémoslo sigámoslo buscando y ojalá haya buenas noticias mañana pasado mañana que eso siga bajando y sigamos buscando fórmula si una sociedad no tiene justicia si una sociedad no tiene justicia social mire usted que tiene el gran capital nunca podrá sentirse tranquilo jamás que más van a acumular ustedes los que ya tienen todo ¿ah? que más van a acumular lo dicen todos los libros sagrados lo dice la palabra de Dios hasta donde vas a acumular riquezas a costa de los demás hasta cuando le vas a quitar el pan a tu hermano el dinero a tu hermano para tenerlo tú acumulado hasta donde y hasta cuando son reflexiones éticas en el marco de nuestras creencias profundas espirituales y religiosas que compartimos con las distintas religiones porque al final Dios es uno solo es el ser humano es el amor es el creador por eso es que nosotros todo el esfuerzo que hacemos es un esfuerzo integral no solo es económico o social o político o espiritual no es un solo esfuerzo el esfuerzo por regularizar y construir la patria y la patria necesita bases económicas muy sólidas muchas gracias querido compañero García Plaza vamos a dar otro pase ya sería el último que yo voy a conducir desde acá del consejo de ministros por ahora después de este pase voy a entregarle el testigo al vicepresidente Jorge Arriaza y yo con el permiso de ustedes me retiro a tratar de compartir un rato con la familia hoy día del cumpleaños número 15 de Nicolás Maduro vamos a hacer un pase al centro comercial Ciudad Tamanaco fíjense ustedes el CCCCT este es un centro comercial tiene 25 años yo creo que tiene mucho más mucho más porque aquí yo me acuerdo en los diciembre del 76 77 78 uno iba a ver las películas de estreno ahí 68 no puede ser tan temprano pero lo terminaron en el 75 recuerdo 76 allí al frente de la base aérea La Carlota allá está el ministro de comercio compañero Alejandro Fleming se encuentra acompañado de Carlin Granadillo compañera presidenta de Zundecop y bueno han estado en la jornada del registro único en la jornada de inspecciones y en la batalla por regularizar la economía y equilibrarla de manera justa como el pueblo venezolano lo está exigiendo adelante ministro así es presidente usted lo comentaba en el centro comercial Ciudad Tamanaco donde se ha realizado este registro de pequeños y medianos comerciantes más de 100 comerciantes han pasado el día de hoy por aquí a registrarse y bueno a inscribirse atendiendo ese llamado que usted hiciera importante hacer una reflexión en torno a los centros comerciales en las principales ciudades de los llamados países industrializados cuando uno las conoce cuando uno las visita uno observa que no hay centros comerciales y eso responde a una razón justamente económica los centros comerciales en los países industrializados se encuentran en las afueras de las ciudades y eso justamente para proteger a los pequeños y a los medianos comerciantes que se han desarrollado o que han desarrollado su actividad comercial en las grandes ciudades lo han hecho a lo largo de la historia que tienen tradición que tienen un patrimonio y que incluso los habitantes de esas ciudades los citadinos están acostumbrados a acudir a esos pequeños comercios en las grandes ciudades por eso es que se han desarrollado esas grandes cadenas esos grandes centros comerciales fuera de la ciudad y generalmente la población va a esos sitios los fines de semana porque en semana no lo hacen además de proteger a los pequeños comerciantes de las grandes ciudades protegen también la pequeña producción de la producción en masa porque generalmente en los centros comerciales uno consigue grandes cadenas mundialmente conocidas cuya producción es en masa entonces en Venezuela desafortunadamente el modelo capitalista que se desarrolló desde los años 70 y particularmente en el caso de los centros comerciales pues evidentemente no respetó el desarrollo de la actividad comercial de una manera lógica aquí fue una aberración y sin duda alguna es posible si se hace un estudio profundo que haya habido una gran cantidad de pequeños comerciantes que se vieron afectados por el surgimiento de estas grandes digamos monstruos comerciales que sin duda alguna arroparon y desplazaron a los pequeños y a los medianos comerciantes que tradicionalmente que históricamente sin duda alguna desarrollaron su actividad en las ciudades principales de nuestro país sin embargo la revolución está aquí y usted invitó a los pequeños y a los medianos comerciantes y la protección de la revolución está garantizada y el mecanismo para ello es este registro como le comentaba inicialmente más de 100 comerciantes han estado el día de aquí participando inscribiéndose al culminar la inscripción reciben un documento como este en donde reciben su clave del registro a través de esa clave del registro pueden verificar toda esa información lo que se le solicita es la cédula de identidad se le solicita también el RIF que es el registro de información fiscal y además se le solicita la lista de proveedores el día de hoy se nos han acercado también los comerciantes para comentarnos particularmente los pequeños comerciantes para comentarnos que ellos quisieran trabajar conjuntamente con nosotros trabajar en los mecanismos de formulación de precios y estructura de costos y nos parece muy bien que haya esa aceptación de sincerar los precios así mismo el día de hoy en este centro comercial aprovechamos todos los fiscales de la revolución de los distintos entes que han participado a lo largo de esta semana en esta fiscalización en donde hemos sincerado precios para chequear los distintos comercios de este centro comercial y además invitar a los pequeños comerciantes de estos centros comercial a que se inscriban en el registro hemos observado también con preocupación y por eso aprovechamos el espacio para exhortar a los comerciantes de que no coloquen en sus vitrinas que están haciendo rebajas del 30% que están haciendo ofertas del 30% siguiendo los lineamientos del gobierno nacional el lineamiento del gobierno nacional ha sido claro y transparente es un proceso de sinceración de los precios sobre la base de estructuras de costo que están bien determinadas y que todo comerciante sabe determinar y el establecimiento de una ganancia que sea razonable para lograr evidentemente un precio justo cualquier comerciante que coloque en una vitrina un cartel que diga un aviso que diga que hay un descuento del 30% una rebaja del 30% eso se puede considerar y sin duda alguna así lo es una oferta engañosa entonces nosotros exhortamos nuevamente aquí a los comerciantes del centro comercial de Ciudad Amanac uno de los más antiguos de la región capital a que nos coloquen eso que se inseren en las estructuras de costos que coloquen los precios y posteriormente cuando tengan precios inserados si como estrategia comercial para posicionar para reposicionar su local para vender con mayor facilidad y en mayor cantidad sus productos o renovar sus inventarios si luego de sincerar su estructura de costos luego de tener precios justos si quieren hacer una rebaja como oferta comercial como estrategia comercial siempre van a ser bienvenidas pero la sinceración de precios no es una rebaja la sinceración de precios es ajustar los precios sobre la base de una estructura de costos sobre la base de una ganancia razonable adelante presidente correcto ahí hay que ir estableciendo porque vamos por parte hay que ir estableciendo el impacto real a ese nivel de la sinceración de precios la regularización hacia abajo porque es una burbuja y la estamos pinchando por parte y la burbuja entonces se desinfla y llega al punto donde debe estar al punto real que se corresponda con costos de producción nacional del bien o el producto del que se trate que estemos evaluando sea un par de zapatos hechos en Venezuela o un par de zapatos traídos de afuera que ya el costo real es el dólar de la república convertido en bolívar en los dos casos tenemos que establecer la estructura real de costos la estructura real básica de ganancias y el precio justo que es la metodología que hemos perfeccionado en la nueva ley que he aprobado con la ley habilitante una ley habilitante para proteger a los que trabajan a los que viven de su trabajo que es la inmensa mayoría de los venezolanos la inmensa mayoría de los venezolanos el sector parasitario de la economía y de la sociedad es una minoría muy pequeña si hablamos en términos políticos es una minoría muy pequeña en términos económicos una minoría muy pequeña es una casta una casta de parásitos a alguna gente le desagrada la palabra pero es así ¿cómo lo vamos a llamar? gente que se pega a chuparse la energía la vida la savia la sangre de un pueblo que trabaja de la economía que se está moviendo ¿cómo se puede llamar? gente que vive del trabajo de los demás del fruto de los demás ¿cómo se puede llamar? ¿ah? y esto no es gente cualquiera estos son grupos que se complotan entre ellos que planifican la maldad la trampa el negocio el robo y que después siempre salen a hacerse las víctimas como el diputado lo vuelvo a decir lo voy a decir todos los días hasta que regrese al país como el diputado de Valencia Michele Cochola Cochola salió en una ola hace una semana de Venezuela ya vengo dijo ya vengo ya tiene una semana por fuera lo peor de todo es que salen como un coro un coro de complicidad la sociedad de cómplices acuerden ese concepto lo utilizaba mucho Jorge Olavarría que en paz descanse en su revista resumen la sociedad de cómplices funciona a la perfección en estos sectores de la derecha de la trilogía del mal allí todo el que sea un delincuente se declara perseguido político listo es suficiente que se declare perseguido político para que sea el héroe del momento ahora Cochola que robó a miles de venezolanos con su empresa Imeca especulando a 1500 a 2000% siendo diputado de la república vendiendo productos vencidos con 3, 4 años de vencimiento que peligro para la familia venezolana y no es cualquiera pues cualquier empresario que haga eso está violando la ley pero si además es diputado tiene obligaciones dobles y triples con el país y si además es candidato y pretende ser alcalde en este caso de una ciudad del país se multiplican sus obligaciones con el país ahora lo convierte en un héroe pues es el héroe el héroe de última hora pues para la prensa burguesa la televisión burguesa los funcionarios de la burguesía el mundo al revés el mundo al revés así que nosotros tenemos que mantener la vigilancia permanente sobre estos delitos y actuar a todo nivel actuar inspeccionando apoyando al pueblo y ahora con la ley que se establezca de manera permanente y nosotros desde el gobierno asumiendo nuestra responsabilidad ¿cuándo se había visto un ministro de un gobierno revolucionario en el CCCCT? nunca ni de compra o en el Zambil pero no están haciendo cualquier cosa están desde tempranito recorriendo las tiendas hablando con la gente protegiendo al pueblo protegiendo a los que trabajan un gobierno que está aquí que nos dejó el comandante Chávez para protegerlo a todos ustedes compatriotas para proteger a los que de verdad merecen protección no a los especuladores porque no puede ser me da temor que la trilogía del mal vaya a convocar una marcha mañana en contra de la rebaja de los arrendamientos en el Zambil se han visto casos oyeron se han visto casos que salgan a protestar contra la dictadura de Maduro que obligó a bajar los arrendamientos de los centros comerciales 30% abajo Maduro abajo los precios oyeron abajo los precios y los precios se van a quedar allí donde tienen que estar yo llamo a todo el pueblo a todo el país en general a que nos mantengamos así unidos juntos trabajadores trabajadoras la juventud que se ha lanzado a las calles también las mujeres los movimientos de los consejos comunales las comunas todo el pueblo las instituciones ministros viceministros todas las instituciones tenemos que colaborar para que la economía siga su rumbo de fuerza de recuperación de nuevo dinamismo de nuevo orden económico interno así que compañeros por ahora yo me despido despido la cadena nacional de radio y televisión les doy gracias a los trabajadores del metro de Caracas por acompañarme hoy y por haberme traído día de mi cumpleaños este tremendo regalo como mandado a hacer tremendo regalo una victoria del 76% que lo escuchen los que tienen que escuchar y los que no quieren escuchar que lo escuchen también 76% victoria unitaria de la clase obrera del metro que presagia nuevas y grandes victorias en todos los planos de la vida nacional política social económica y humana así que ustedes son el presagio de las grandes y nuevas victorias que vienen me despido de toda Venezuela de esta cadena nacional de radio y televisión hasta pronto esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de la república de la república CC por Antarctica Films Argentina